La Universidad de Oriente celebra su 76º aniversario y múltiples son las razones que justifican su existencia y quehacer desde su fundación el 10 de octubre de 1947. Institución Mambisa Innovadora y Patrimonial renueva sus retos en pos de favorecer procesos formativos que se transformen en responsabilidad social de la nación, presenten su labor de fomentar ciencia y conciencia. El arte fue protagonista de una celebración que reverenció la cultura nacional, parte de la identidad presente en la Casa de Altos Estudios. Sus muros, que ya hoy son victoria, nos recuerdan lo que vital de la emblemática campana de la del Mahalo, que un día llegara hasta aquí para con su sublime vocación del momento que todos nos hace recordar que ya hoy son 155 años que marcan el inicio de una larga lucha, que se perpetúa cada día con la tradición heroica que solo un pueblo convencido de lo que quiere se consagra por alcanzar. La Universidad de Oriente tiene ante sí el desafío permanente en su 76 aniversario de perfeccionar procesos educativos y de investigación para así atemperarse a los nuevos tiempos y reforzar su posición como referente académico, científico y cultural en Cuba y el mundo. Emilio Urquiza e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.